Tengo ganas de ti Y que me enrede de tus besos No te puedo mentir Que no quiero vivir sin ti Hasta que la luna no brille Y hasta que estés oigan lo que en el mar Cuando hay amor nada muere Juro que ahí siempre voy a estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo me, yo me quiero quedar Y esos besos que tú das Ahí, ahí, no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Girl, it ain't the usual Out of the ordinary Your smile, your love got me contemplated How we could be if you were me for forever Hasta que la luna no brille Y hasta que este sol ya no queme el mar Girl, I promise that I love you for forever with all of my heart Sin tu amor no puedo estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo me, yo me quiero quedar Esos besos que tú das Ahí, 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 no lo puedo negar Sin tu amor no puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Sin tu amor, mi amor, mi amor, mi amor Sin tu amor no puedo estar I can't feel it in you, baby Sin tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor De tus ojos yo me, yo me quiero quedar Dos besos yo me, yo me quiero quedar Esos besos que tú das Ahí, 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 no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Amin' back Like the king, baby